Todos los días en el perro y en el ser humano se produce energía. La producción de energía es un proceso oxidativo. Como cuando se oxida el hierro, se oxida nuestro organismo. Ahora, ¿por qué no nos deterioramos rápido en nuestra juventud? Porque tenemos mejor protección contra la oxidación. Contra los radicales libres tenemos antioxidantes que produce nuestro cuerpo. En el primer tercio de la vida esto funciona fenómeno. En el segundo tercio de la vida ya tenemos menos antioxidantes. Pero no se nota el deterioro. En el tercer tercio de la vida, etapa de la enfermedad, así lo llamamos, serían los 10 a 15 años de un perro, serían los 60 a los 90 de un ser humano. Si no se cuidó antes el deterioro que habitualmente ocurre cada vez que se produce energía, en cada segundo, en cada célula, de los trillones de células que tiene un ser humano o un perro, entonces el deterioro va a venir. ¿Cómo lo prevengo? Con Juvenia. ¿Cómo lo prevengo? Con Resveratrol. Pero además, usted me dirá, ¿lo tengo que dar todos los días? Qué complejo darle un comprimido todos los días. No, un supergel con un sabor espectacular que permite suministrarlo en la comida sin problemas. Le agregás años a la vida de tu perro, siempre y cuando le des Juvenia tempranamente.